¿Qué te pasa por la mente? ¿Por qué no piensas en mí? Parece que te diviertes cuando me miras sufrir Olvidarte ese problema, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Cómo quieres que te entiendan si no te quiero pedir? Aunque no te lo merezcas, yo seguiré siendo tuyo Porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad No me importa que contigo nunca deje de llorar Aunque no te lo merezcas, te llamaré en las madrugadas Suena bonito que lo diga, pero como me haces falta Te aprovechas que te quiero porque viene y que me conoce Sabes que voy a rogarte, aunque sea de perdedores Porque el corazón no entiende Por más que me decepcione Y aquí te estaré siguiendo, mija Aunque no te lo merezcas Y así es más claro Mi alianza montaña ¿Qué te pasa por la mente? ¿Por qué no piensas en mí? Parece que te diviertes cuando me miras sufrir Olvidar este problema ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Cómo quieres que te entienda? Si no te quiero pedir Aunque no te lo merezcas, yo seguiré siendo tuyo Porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad No me importa que contigo nunca deje de llorar Aunque no te lo merezcas, te llamaré en las madrugadas Suena bonito que lo diga, pero como me haces falta Te aprovechas que te quiero porque viene y que me conoce Sabes que voy a rogarte, aunque sea de perdedores Porque el corazón no entiende Por más que me decepcione ¡Gracias! ¡Gracias!